Pues uno si quieres lo echas en una comodera y lo echas en otro. Durante estos días hemos visto como Judith ha echado una mano a Toño. Yo no doy tanto de esto, eh. Ya me lo agradecerás, eh. Pero de las más de mil ovejas, Judith encontró a la más diferente. ¡Pirri! ¡Hala, mira, mira qué guapa es! La última que parió ayer. ¡Joder! La oveja más bonita del rebaño la tiene allá. Esa parió ayer. ¡Qué única es! Además fue en parto toda la tarde. Hablando de partos, Toño tiene la paridera a tope. Y es hora de dar los biberones. Pues ahora nos vamos a los corderos de biberón. A mí me gustan, eh. No los doy, pero me gustan los corderos de biberón. Aquí tenemos un pequeño... ¡Ah, y aquí tienes otro corral! ¡Ostras! Aquí tenemos los de biberón, que en esta aparición no he tenido muchas de dos. Entonces tengo menos que otras veces. ¡Ah, pero biberón no se lo das! ¿Lo tienen allí? Tienen ahí la leche y ahora repasamos a los pequeños que ves que todavía no saben cogerlo. A mí estos corderos de biberón me encantan, eh. De pequeña siempre quería que me dejaran corderos de biberón. Siempre decía a mi padre, guárdame corderos de biberón. Ahora no. Es que dan trabajo. Pero claro, es que Toño tiene ayuda y pues eso. Pero si lo tuviera que hacer yo después de toda la faena, ¡fuah! Yo les coloco mamás. ¡Bah! La olor. Este hacía tiempo que no oía el olor de leche de biberón. Es que huele y todo. Sí, claro. Es que huele. ¿A qué huele? Pues huele a la leche de biberón y a lo que cagan ellos, que también cagan diferente. O sea, huele diferente la caca de leche de biberón. Pues ves, aquí tiene la botella. Y entonces para que la beban, esto se le dice leche fría, ¿eh? O sea, que está preparada para que los corderos la tomen aunque esté fría. Pero como siempre es de mejor beber, un poco templada, yo lo que hago es que cada vez que vengo de casa, pues traigo una poca caliente y la echo aquí. Y entonces ellos siempre van tetando que por lo menos no esté fría del todo. ¡Ostras, qué curioso! No esté fría del todo. ¿Y esto lo compraste así o te lo has hecho tú? Esto te venden las tetinas, o sea, te venden el sistema. Vale. Te venden el sistema, la tetina, ¿ves? ¿Cómo vienen ellas a...? Sí, pero la valla no va con la valla. Y no, la valla, hay una tabla, o sea, les pones, por ejemplo, en una tabla de estas, haces los alferos, pones ahí la tetina y ya está. ¡Qué fuerte! No la había visto nunca. Y antes, el problema que tenía esto antes de que las leches no serían tan buenas o algo y la verdad que con los corderos de biberón había muchas bajas. Ahora no. Y muchas diarreas, muchas... Sí. Oye, con esta leche nos va esto de lujo. ¡Venga, Judith! Ha llegado la hora de dar el biberón. Ahora es cuando voy a quedar mal. Esta chica no sabe ni dar biberones. Mira, pues mira, estos no están muy acostumbrados a darles así porque yo les suelo dar siempre encima mío. O sea, yo los me los pongo siempre encima. Cuando veo que pesan mucho ya que me cuesta, ya es el peso de desvezar. Es buen sistema, ¿eh? Ya se van a pienso. ¡Ea! Pero escucha, que no tienes tú en la máquina, que tú eres fuerte y valiente ya, ¿eh, colega? Este es muy valiente. Ya se nota ya. Estos comen yo creo que casi todos ya en la máquina. Así te sientes querido. ¡Míralos! ¡Ay! De cómo me quieren. El año pasado nos trajeron unos corderos para biberón, o sea, para cabras, pero que es lo mismo al final. Los haces teotrales, tienes cariño. No eran nuestros, pero da igual. Y había unos machos que no valían para Mardano y yo me fui llorando, pero me fui. Yo no vi cargar ese camión. El año pasado. No es que llora ahora solo de pequeña, lloro ahora también. Pues es que me encariño mucho con los animales. ¡Hola! Está claro que te encariñas mucho con los corderos que les das biberón. De hecho, ya habéis visto, bueno, cuando hacemos la selección abajo de las corderas, pues los que veas que te vienen, que ya ves que han sido de biberón, pues normalmente los echas a reposición para que sean futuras ovejas. Y también hacemos de esa manera que sean dóciles. ¿No ves qué fuerza tienen estos tíos? Pero que no es mejor aquella que esta. ¿No es mejor que le des la leche a los que no te vienen? Sí, habría que hacerlo al revés. ¡Guau, vaya zasca! Vamos aprendiendo con vosotros. Es una especialista ya. Este no está harto. A ver, este chiquitín a ver si te da más. Ni se esmeran. A ver, a ver si quiere un poquito. Eso le costará. Es el que necesita, es el que hay que darle más veces. A ver, cariño. Bueno, pues venga, botella acabada. Los dejamos todos aquí bien hartitos. Y al sol. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Bien. No, no, la verdad es que me está gustando todo lo que estamos haciendo y lo que estoy viendo nuevo. Esto de sistema, con este sistema hasta daría biberón yo. Hala, a soltar. Vamos a soltar. A ver, Judith, ¿cómo diríamos? En próximos episodios de El Campo es Nuestro, teníamos que conocer a la voz parlante. El encuentro lo dejamos también para otro capítulo de El Campo es Nuestro. Quiero que puedas preguntar. Gracias.